Bienvenidos al módulo Arquitectura de Software 2, unidad 3. En esta unidad vamos a hablar sobre un tema muy importante y es la interfaz de usuario. ¿Qué es la interfaz de usuario? La interfaz de usuario básicamente es el medio de comunicación más eficaz que encontramos entre los seres humanos y los computadores o los sistemas informáticos. Una interfaz bien definida, bien diseñada, permite a los usuarios precisamente interactuar con los computadores de una manera natural, de una manera muy práctica. Porque a partir de la interfaz es que un usuario se enamora o definitivamente desiste de utilizar inclusive un aplicativo que esté muy bien diseñado. Las interfaces también cumplen una serie de patrones, una serie de especificaciones, de parámetros que deben ser cumplidos y que cubren muchas de las necesidades que el mercado está requiriendo. Para ello, en el punto número 2 de nuestro módulo vamos a estar revisando los principales puntos del análisis y diseño de la interfaz de usuario. Bien, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta en el momento de solicitarle al usuario cómo quiere su interfaz y cómo se la voy a diseñar? Ese análisis y diseño de la interfaz es un juego muy importante que se da entre los desarrolladores y los usuarios, porque en últimas son ellos los que la van a utilizar. Y es muy importante que los tengamos ahí presentes y siempre atentos a todos sus requerimientos. Un ingeniero o el encargado del software básicamente es el que establece los perfiles de usuario. ¿Qué puede hacer un usuario dentro de este aplicativo? No todo usuario que ingresa debe tener las mismas capacidades al ingresar a un aplicativo. Alguno será administrador, alguno será un usuario intermedio y otro simplemente un usuario básico con algunas funcionalidades. Eso tenemos que tenerlo claro. Alguien debe definir cuáles son los diferentes perfiles de los usuarios. A continuación, con esas definiciones y características que nos entrega el usuario, tenemos que definir también el modelo. El modelo de cómo vamos a trabajar esas especificaciones y cómo se hacen esas especificaciones, de qué perfil se las vamos a asignar. Quién es el encargado de desarrollar esa actividad. Por otro lado, el usuario también crea su propio diseño. Tiene una expectativa de cómo le va a funcionar su aplicación. Estamos hablando ya, digamos, de tres análisis en principio. Y por último, el análisis que hace la persona que va a desarrollar el programa. Como vemos, aquí podemos en un momento dado tener cuatro visiones, cuatro vistas de la misma interfaz, que en un momento dado tienen que ser integradas. Si nos centramos ya en el análisis de la interfaz, meramente dicho, podemos decir que un aspecto clave es entender cuál es el problema que nos está pidiendo que solucionemos el usuario, antes de entrar directamente ya en la solución, y es claro, porque muchas veces iniciamos a entregar una solución de lo que creemos que debemos desarrollar. Y resulta que no es así. Normalmente debemos esperar que un usuario conocedor del tema y necesitado de solucionar su problema, nos cuente qué es lo que necesita para nosotros ya empezar a entender y a comprender, por ejemplo, cuáles son las personas que van a interactuar. Él no lo tiene que decir. Cuáles son las personas que van a interactuar con ese sistema. Cuáles son las tareas, cuáles son las actividades que se van a hacer en ese aplicativo y van a ser desarrolladas por esas personas. Cuál va a ser el contenido de las pantallas. Hay un tema también de comunicaciones y temas empresariales y de imagen de la empresa que deben ser comunicadas hacia los desarrolladores para que ellos lo tengan en cuenta. El manejo de colores y algunos temas que son muy importantes para las organizaciones. Y el ambiente. El ambiente nos referimos al ambiente donde se va a desarrollar el trabajo de los usuarios. Es diferente un ambiente cómodo en una oficina con aire acondicionado a estar en una bodega, por ejemplo, o estar en un sitio al aire libre, o estar en campo. Esas interfaces, si nos damos cuenta, claramente tienen que ser diferentes y van a afectar de una u otra manera a los diferentes usuarios. Ya entrándonos después a la etapa del diseño de esa interfaz de usuario, podemos definir ya los objetos como tal con los que vamos a trabajar. Una vez que hayamos hecho ese análisis, vamos a empezar a diseñar los objetos. Las acciones que están asociadas a esos objetos. Es que se va a ejecutar después de una determinada acción. Cuáles son los eventos que se vamos a definir en esa interfaz. Que cuando el mouse se ubique en determinada posición de la pantalla, o cuando hagan clic en la pantalla, qué evento o qué acción van a empezar a desarrollarse a continuación. Hacer prototipos, hacer modelos de cómo el usuario va a ver esas interfaces ya en un momento determinado, cuando ya esté en ejecución el aplicativo, porque hay un proceso de prueba, de revisión, y el tema es que estar iterando y revisando que todas las cosas estén funcionando como el usuario las ha pedido. Y también hay algo muy importante y es indicar cómo interpreta el usuario el estado del sistema a partir precisamente de información provista por la interfaz. Muchas veces enviamos mensajes que creemos que es de ayuda y muchas veces lo que hacemos es confundir al usuario. Entonces tenemos que también intentar verificar eso. Cuando estamos diseñando hay unos aspectos del diseño de la interfaz del usuario que son muy importantes tenerlos en cuenta y es, por ejemplo, el tiempo de respuesta de la interfaz, el tiempo de respuesta de una acción que selecciona el usuario. Tenemos que acotarla bien y ver qué tan grande puede ser porque un usuario cuando selecciona una opción que requiere rapidez. O sea que tenemos que ser muy atentos en el tiempo de respuesta. Eso es uno de los aspectos fundamentales de la interfaz de usuario. ¿Qué herramientas de ayuda? Cuando un usuario está frente a un aplicativo está prácticamente solo. Está interactuando con la máquina y necesita saber cómo solucionar un problema que se le presente en ese preciso momento. Entonces esas herramientas de ayuda son muy importantes tenerlas presentes. No olvidarlas, pero tampoco desbordarse en demasiadas ayudas que no le permitan al usuario desarrollar su trabajo principal o lo que está haciendo. Más cuando es, por ejemplo, tipo transaccional en una entidad financiera sacando dinero. Estas ayudas deben ser mínimas, pero las que es necesita. Otra, el difícil manejo de errores. ¿Qué pasa cuando se equivoca el usuario? ¿Qué manejo le voy a dar? Es muy importante apoyar al usuario en ese momento. Como le digo, está solo frente a la máquina y la necesidad es poder solucionar el error que se le haya presentado en ese momento. Las leyendas en los menús, qué tan específicas deben ser, que den la información que se requiere, no ser extensas, tampoco que no digan nada. Estos son muy importantes las leyendas. ¿Cómo se accede a la aplicación? Si es muy complicado, si es fácil. Esa accesibilidad es otro de los aspectos que tenemos que tener presentes en el diseño de una interfaz de usuario. Y algo muy importante que se está abordando en muchos de los aplicativos es la internacionalización. ¿A qué me refiero con eso? A que nuestros aplicativos pueden en un momento dado ser accedidos, y si están en web, por personas que están ubicadas geográficamente fuera de nuestro entorno natural. Por ejemplo, un aplicativo web puede ser accedido desde Argentina, España, pero ellos hablan español, pues perfectamente lo pueden hacer. Pero ¿qué pasaría si necesitaba acceder a alguien que está en Estados Unidos y que su lengua natural es el inglés, o es de Rusia, o es de China? Entonces tenemos que tener presente ese tema en el diseño de la interfaz de usuario. Por lo menos manejar dos idiomas, el nativo y el inglés, que digamos es más internacional. Si hay algo específico y lo pide el usuario, se manejaría otro idioma como el italiano.